Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos a este canal, estamos aquí en Herston, vamos a jugar una arenica, porque iba a jugar una arena yo solo, así, tal cual He piqueado al héroe, pero luego lo he pensado y digo, voy a grabarla, voy a subirla al canal a ver que tal se da, ¿no? He elegido al chamán, porque tenía al chamán, al pícaro y al druida, creo Yo es que lo que suelo hacer siempre, es dejar una arena abierta, sinceramente, comprada y ya está, para cuando la quiera jugar Y como hace tiempo la compré y elegí al héroe, y está aquí ya muerta del asco, digo, joder, pues voy a grabarla y a ver que tal se nos da Así que nada, vamos a piquear primero las carticas, vamos a ver, ¿qué es lo mejor aquí? Yo creo que este, ¿no? El horror ciclopeo Tengo un provocorio de batalla y un punto de salud por cada esbirro enemigo Yo creo que está guay, ¿no? Por cuatro, si tiene dos esbirros y tal, está muy bien El arma muerde piedras, es lo suyo, ¿no? Y es lo suyo Yo creo que esto Es una mierda como un piano Y esta, un poco flojilla, yo creo que este es el mejor, ¿no? Coste dos Es como un moco, bueno Es como un raptor de estos, ¿cómo se llama? Un raptor normal No se llama raptor el bicho ese, creo que sí Y, pero además tiene provocar, así que Yo creo que está good Hostia, el del medio es buenísimo El del medio es muy good Pero de cojones, además Vale, para curar esbirros y para curarte a ti, o sea que, ojito, ojito Yo creo que me voy a coger esto porque lo demás son una pura basurita ¿Me quiero subir algo a la mano? De momento no Esto o mucho, o, no, ni esto O esto, pero es que tampoco, el efecto que hace tampoco es tan Me voy a coger el arma, eh El arma es muy buena también ¡Hostia! ¡Hostia, pazo pino, ¿no? Esto es un pino, lo que pasa es que No sé yo Voy a coger más drop de dos Sinceramente Voy a cogerme este Joder, es que Voy a cogerme los de dos que son buenos, sinceramente Ese es muy bueno y ese también Del medio es que ni lo voy a usar No lo voy a mirar Este me viene bien para hacer removals Está muy bien Y este para pillar es birros y tal En arena es de mucho de colocarse Bastante birros y de todo Vale, cogerme esto Es que me viene muy bien Tío, este es una mierda con una casa Inspira el provoco Este es muy bueno Vale Este también es la hostia, eh Parece de una tontería Pero le puedes sacar O sea, lo puedes sacar un 4x4x2, ¿sabes? Está muy bien El arma aquí puede ser Es que este provoca Pero es que el arma es muy buena, macho Hostia, el del medio El del medio Este está muy bien también, eh Este es muy bueno El rompechizo puede ser O el otro No sé yo Pero al silenciar algo que me dé por saco Me viene bien Encima está bien por 4 Este es bueno, eh Pero este es mejor todavía Este para construido Está muy bien Es más, es daño directo Puede ir a la cara y tal Pero... Es que esto es un pinote Sinceramente Esto está bien A ver, yo me elegiría uno de estos dos Este ni lo voy a... Es que entre los 3 que hay Lo único de decisión que hay Es entre estos dos Hechizo O el otro Yo creo que es mejor el otro Yo creo que es mejor este Mira, ahora sí que puedo replantearme lo del hechizo Es que son 4 directo Ahora sí Este es buenísimo, eh Aunque este es mejor Este también no es malo, eh Hostia, que dilema tú Yo creo que voy a cogerme esto, eh Tengo un mazo para ganar la mesa desde el principio Y luego esto ya puedo ir limpiándole lo que le caiga Uh, James Este es una caca como una casita Este es una shit Y, tío, voy a cogerme la light El... Lightning este Elemental es... Cuando juegas... ¿Este qué hace? Cuando juegas a un esbirro con grito de batalla Inflinque dos puntos de daño Bueno, a ver Paso Este es muy bueno, macho Es que este es tan bueno Este también es muy bueno Faltan drop de 3, eh Y de 5 Drop de 3 y de 5 Le cojo la de piedras De 5 Este es muy bueno Respecto con lo que había No me gustaba nada Lo demás Oh, Dios Vaya puta mierda, tú Esto sí que es una mierda Que flipas Oh, damn Creo que voy a coger esto La vermis mata a uno, ¿no? Nada, pero si tengo un dragón Creo que era, sí ¿Tengo dragones? No tengo ni un puto dragón No tengo ni uno Voy a cogerme esto Lo tengo que poner a tus espirros Es que es 7, tú Paso mazo Paso mazo Hostia, esto es bueno de cojones Esto es bueno Pero es que me faltan drop de 5 Pero es que este drop de 5 No me gusta Sinceramente Voy a coger la ráfaga de lado Esto es bueno Así que ni me lo pienso Me quedan 4, eh Me quedan 4 Necesito drop de 3 Este está bien Este está muy bien También drop de 3 Para quitarme la sobrecarga Algo y a ver A ver qué me da sobrecarga Sobrecarga De 1 tampoco Es ahí, no sé Este está bien Pero es que Esto no sobrecarga Nada No tenemos remo, ¿vale? Ahora que lo pienso Tenemos daños directos Para la cara Y demás Solo en daño directo Tenemos 9 12, ¿verdad? 12, eh Que no está mal 12 que es bastante good Good, good Estoy por cogerme estro Sinceramente Esto tampoco me Necesito los birros Y con esto tengo bastante early Lo que pasa es que el late Está un poco flojo, ¿no? Bueno, no está tan mal A ver con el A ver, la mayoría de las partidas En arena A late Ni se llegan Voy a quedarme esto Vaya puta mierda Por Dios Vaya puta basura Incluso creo que lo mejor Es esta, además Esta es un caquita Esta es una mierda Como una casa Pero al comienzo de tu turno Inflija tus puntos de daño Este es birro Por 3 Un 3-7 Es que esto Lo demás es una caca Y esto Me ralentiza mucho Yo necesito bajar el birro Macho Vale Pues he salido esto Me gusta y no me gusta Me gusta y no me gusta Me gusta y no me gusta A ver Eh En early somos dioses, ¿no? Pero en late Tú verás Un momento, gente Voy a Poner esto en Ah, ya está en ocupa Que como sale aquí la notificación abajo Eh, vale Tenemos un early un poco Locuelo, ¿verdad? O sea, de dos y de tres Tengo un cojón De uno no tengo nada Uno solo, ¿verdad? Esto, además Pero de dos tenemos bastante Bueno Vamos a empezar, ¿no? A ver qué tal se da De late Está bastante Está bien Tenemos Lo de curarnos Para aguantar Y demás O para curar A un bicho tocho ¿Sabes? Si queremos que siga por ahí Dando por culet Así que a ver qué tal se da Vale Esto se va a ir todo a la puten Esto y esto Esto también A ver, lo bueno es el chabón Acabamos sacando tótems ¿Vale? Así que A ver la primera Gente, ¿qué tal se da? Yo no es que sea Especialmente Bueno en arenas Ya os lo digo Pero me gusta Jugarlas Es más Hace poco jugué Bueno, hace poco La semana pasada jugué una Que Perdí las Las dos primeras partidas Las perdí Y después gané Ocho del tirón Así que me salió worth Voy a tirar esto, ¿verdad? Es que esto trae a con esto Así a lo tonto ¿Vale? Esto se hace tres Al comienzo de tu turno Dos Y dos Cuatro Y me queda tres de vida ¿Qué hacer? Y se puede Puede Por un turno más Duraría No está mal Yo creo que voy a tirar esto A ver Bueno Ya empezamos Con los bufos De mierda Vale Ha tenido un turno Muy flojo Eso me beneficia A mí bastante La verdad Esto es de salud Voy a sacar bichos Tochetes Incluso este me viene bien Doparlo con este Y matar a uno O si Si tiene poco ataque Y mucha vida O sea Tiene a Don Horde ataque En dos Tiene de vida Cuatro O algo así Con esto se lo pongo A este O cinco Y reviento Uy Está flojillo Este tío Está muy flojillo Voy a hacer esto Voy a hacer esto ¿Vale? Puedo tirar esto también Pero si tiene una trampa De esas De No sé cómo se llama Trampa Mira Eso me viene bien ahora Vale La cuestión aquí es Me renta tirar una ráfaga de lava A esto Aunque puedo tirarle esto Ahora que lo pienso En un momento ¿Sabes? Que no me había dado cuenta Coño Lo mato directo Y me saco un jade Así que Uno a uno Pero bueno Not bad Tenemos Lethal Creo, ¿no? Tenemos Lethal Creo yo Ah, no, no, no Cuatro, siete Acabar, acabar Acabar ¿Por qué se ha bugueado esto? Vale, ya Creo que voy a bajar esto Voy a matarlo No quiero que dos venís mierdas de esas Así que paso Ahora el siguiente Si tenemos Lethal De sobra, además Perros Perros y lobo Y todo Y ya Nos juego de vivo ¿Sabes? Vale, va por ese Vale, no tiene la trampa Porque si tuviese la trampa Me hubiese pegado a todos Con los perros Para dejarlos a dos de vida Pero no las tiene Ya hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado, ¿verdad? A ver, vamos a contar Estos son cinco 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 Ocho Tal Cinco Bueno Cinco De dieciséis Me sobra No lazo Bueno, la primera se ha dado La primera se ha dado Bastante Guay Del Paraguay Así que a ver Qué tal se da La siguiente Contra un maguete Los jodidos magos En las arenas Son dioses Lo siento Se oye mucho Gente Pero estoy bebiendo Cafetico En una tacilla Me voy a quedar Todo esto Creo que hasta esta Y todo Sinceramente Nada, es muy lento Me voy a quedar Todo esto, ¿vale? Porque está bien Un arma Un esbirro Otro esbirro Feliz año nuevo Feliz año nuevo Ya es un poco tarde, ¿no? Amigo Voy a tirarlo ya Tengo ya Para matar a algo De dos de vida Si no saco tótem Está bien Vale, vale Me parece correcto Voy a sacar tótem No quiero que muera esto De momento Encima locura O sea Perfecto, perfecto Obtienes una descarga Descarcha Que no la has tirado antes Vale Not bad Encima que puedo matarlo Me renta matarlo Yo creo que sí, ¿verdad? Creo, ¿no? Ya se cura Tengo sobrecarga Pero al siguiente turn No puedo tirar esto ¿Sabéis lo que os digo? Vale Hostia puta Bueno Coño ya Esto se va a ir curando Con esto Así que me Es ward ¿Sabéis cómo os digo, no? Así que Bastante Good Siguiente turn No puedo tirar No puedo tirar ya El rabioso ese Vale Eso estaba claro Todo lo voy a quitar Vale Siguiente turn Siguiente turn Podemos tirar Ráfaga y Totem Que no están nada mal O incluso Adiós Bola de fuego, ¿no? Que va a caer ahí Ahí está Jodido mago, tío Que asquito Lo bueno es que Quitaron los drops Hostia Tampoco está mal Justo me curva y todo, ¿eh? O sea, que perfecto Saco otro 3-5, ¿verdad? Ya ves Está bien Lo bueno es que cambiaron Otro Bola de fuego, tío 4 Más 1 Madre mía Casco de maguito El mago seguramente Nos reviente O sea, tiene 300.000 trillones De hechizos Y le estoy sacando Pinos Todo el rato Ahora va esto Venga ¿Qué haces con eso, amigo? Espérate que no le dé aquí Un drop de la ultra hostia De coste 3 Que también puede ser Que yo ya me espero Cualquier cosa ¿Tienes un esbirro? Dime que tiras uno, papu Y te tiro esta mierda O tiras dos, ¿vale? ¡Hostias! ¡Ulo! Nice Esto me gusta Para esto, además Vale Vale, a ver Si yo tiro esto El siguiente turno Tienes sobrecarga De dos Me pregunto Me pregunto ¿Puedo tirar esto? Joder Tengo que tirarlo, ¿verdad? Pero Tengo que pegar Pero pegar con esto No quiero Sinceramente Estoy por pegar con la cara Pero No, voy a pegar con esto Voy a pegar con la cara Son 6 de daño Hostia, tiene aleta Ahora que lo pienso Creo que no, ¿no? Ahora, el siguiente turno son 5 11 Y con esto Son 14 Me quedo a 2 Tiene fogonazo, ¿no? Bueno, no sé Que tendrá Hostia, que bueno esto Vale, bien Por eso no he tirado esto antes ¿Vale? Perfecto Vale Ojito que se Gana esto, ¿eh? El siguiente turno Tengo letal ya Con esto y esto Vale, me lo congela todo Te doy fuego Vale No me podemos provocar Hemos ganado Vale Hemos ganado Hemos ganado Oh, se ha dado de puta madre Gente Perfecto Madre mía Pues de momento Vamos bien De momento Vamos bastante bien Y eso que me ha Me ha limpiado bastante Ah, mira Una misioncilla Me ha limpiado bastante He bajado todo el rato Cositas, cositas, cositas Si me las ha limpiado Durante el turno Los primeros turnos Pero claro Si tú estás a la Defensiva Va a haber un momento Que se te va a acabar el fuelle En plan Te limpio Te limpio Te limpio No vas a poder limpiar Todo el rato Las amenazas que yo vaya bajando Así que Bueno, ha salido bien Ha salido guay ¡Gracias!